Prensa TV, resumen de noticias. Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El Ministerio de Producción rubricó convenios con 21 organizaciones de bases comunitarias. Al respecto se refirió al titular de dicha cartera, Gabriel Romarovsky. Estamos financiando proyectos que incluyen a 136 familias cuyos representantes o jefes de grupos familiares son mujeres y por otro lado 131 familias cuyos jefes familiares son hombres. Estamos siendo amplios en este criterio, sobre todo por proyectos productivos que van a dar su fruto y van a marcar un camino de lo que quiere el gobierno de la provincia. Esto empezó, este es un ejemplo que van a marcar estos 20 proyectos productivos. Somos la primera provincia que lanza un plan propio de agricultura familiar. Esto ha sido ponderado por los distintos funcionarios de Nación y vamos a tener el acompañamiento. De hecho, en los próximos días esperamos tener la concreción de lo que es PRODERI que es financiamiento de obras de mayor envergadura para el sector de agricultura familiar. El director provincial de rentas, contador Luis Padilla, se refirió a la prórroga para el pago del anticipo del impuesto inmobiliario. Se firmó una resolución general en la cual está prorrogando los vencimientos del primero y segundo anticipo de los grandes contribuyentes para el mes de marzo. El primero, segundo y tercer anticipo de los grandes contribuyentes estaría venciendo en el mes de marzo juntamente con el primer anticipo de los pequeños contribuyentes. Ya se procedió a la distribución de las boletas correspondientes, les deben estar llegando a su domicilio. Pueden hacer, digamos, vía bancaria en las cajas en nuestra dirección, en cualquier entidad bancaria y también de los pagos web que podemos hacer. Por el servicio de Pago Mis Cuentas, usted se lo puede hacer por débito. También en los cajeros automáticos está habilitada la opción para hacer el pago del impuesto inmobiliario. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy